y nosotros somos los invitamos a que miren la entrevista que nos hizo nuestro amigo de HMO musical en punto de las 12 el domingo por el canal de youtube ¡Andamos! yo tuve la idea de cogerla ¿a quien? no la caja ya valio madre entonces vamos a pasar a la segunda parte del castigo nosotros somos breve breve del ritmo una chica yo vi como se me sonreo y es que al desercarme no se que me paso esta algo muy raro que me hace tremeter este amor que voy a hacer yeah, 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 yeah